hola qué tal amigos de clairea networks cómo están bienvenidos al vídeo número 1 de esta colección de vídeo tutoriales donde estaremos trabajando el curso de servidores locales virtuales en varias plataformas y moodle en este vídeo número 1 vamos a instalar virtual bots en su versión 5.1.12 en nuestra computadora con el sistema operativo de mac os sierra para ello vamos a acceder a la siguiente página para descargar el archivo correspondiente a nuestra plataforma en mi caso voy a utilizar una un archivo con extensión punto de mg para sistemas operativos de mac son imágenes de disco virtuales para plataformas o sx acá tenemos el enlace para descargar windows en la barra de estado vean ustedes que nos aparece un archivo con extensión punto exe us x para sistemas operativos de mac una extensión punto de mg en la barra de estado y tenemos por acá para linux y también para solaris bueno una vez que hayamos descargado nuestro archivo voy a montar esta imagen en mi computadora para poderla empezar a utilizar acá este quiero comentarles que virtual bots ya existe en mi computadora acá está funcionando el programita solamente que en una versión anterior entonces en mac lo que hacemos simplemente es renombrar o en su caso eliminar la aplicación de esta manera clic derecho mover al basurero y con eso nosotros podemos desinstalar programas o aplicaciones y para instalarlas pues simplemente damos doble clic sobre el archivo punto de mg una vez que lo hagamos el primer paso de la verificación de la imagen de disco virtual extensión punto de mg después de la verificación vamos a poder ver del lado izquierdo en la sección de dispositivos la unidad con el nombre de la aplicación y el contenido que hay en el interior de ese archivo un archivo con extensión punto pkg un acceso directo a la sección de aplicaciones de mi computadora tenemos acá dos carpetas ocultas tenemos un archivo pdf con el manual de usuario y un archivo para la desinstalación de esta aplicación entonces para instalar una aplicación en mac simplemente damos doble clic sobre este archivo con extensión punto pkg seguramente el proceso que vamos a ver es el mismo que tú te vas a encontrar si es que instalas esta aplicación en tu sistema operativo de windows nos aparece primero nada una ventana con alguna información vamos a darle continuar tenemos una dos tres cuatro cinco secciones la de introducción es esta donde nos da la bienvenida a la instalación de esta aplicación vamos a darle ahora clic al botón de instalar nos va a pedir nuestra contraseña la contraseña de nuestra computadora y listo la instalación se completó correctamente el software se instaló cerrar me voy a aplicaciones y acá voy a poder observar esta aplicación llamada virtualbox que es la que yo acabo de instalar hoy a las 15 horas con 27 minutos la versión 5.1 punto 12 que es la versión más reciente vamos a abrir esta aplicación para conocerla rápidamente esta es la nueva versión de la aplicación virtual bots nos va a permitir a nosotros trabajar con máquinas virtuales en varias plataformas vean ustedes las plataformas que podemos utilizar linux solaris sistemas bsd os 2 os x otro y también sistemas operativos windows vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde simplemente instalamos virtual bots en una plataforma de mac en específico en la versión de mac os sierra nos vemos en el siguiente vídeo no te lo pierdas en el siguiente vídeo vamos a instalar el sistema operativo de windows 8.1 en una máquina virtual con virtual bots no te lo pierdas nos vemos hasta luego